Este programa es interactivo. Si nos escuchas desde Spotify o nos ves a través de YouTube, cada episodio cuenta con una playlist que puedes encontrar en la descripción de este contenido. Nota, este audio no tiene ningún tipo de mensaje subliminal. Cine, música, olgorio. Morros de la Futura. Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a los Morros de la Futura. No voy a gritar mucho, está bien, Futura. 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 De la Futura. Hoy ando medio Baduel. Ando un poco Baduel. No, no aplauda, porque va a ser bueno que ande como Baduel. ¿Cómo estás, Benny? Hola, ¿cómo están, muchachos? Te vas a hablar menos, ¿no? Ah. No importa. Va a hablar bien, va a hablar fluido, correcto. Y lo que se debe. Y hasta se vino de performance para la película de hoy. ¿Por qué lo dices? ¿Quiénes son ustedes? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos a toda la banda que nos escucha en el 97.9 y a la gente que nos ve en televisión pública. ¿Qué onda? Pero obvio, YouTube, Spotify, por favor. También, recuerden que estamos en todas partes, en todas plataformas. Yo soy Mauricio Delgado. Me da mucho gusto estar con estas grandes personas en este gran episodio. Gran episodio, épico. De una película que... Es disruptivo este episodio. Eligió Miguel. ¿Tú quién eres? En lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto. La mano santa de Miguel escogió este programa. Mike, bienvenido a este programa otra vez. ¿Cómo has estado? Un poco arrepentido. Lo hubiera sacado con la izquierda. Digo, bueno, si quieren que finja y que diga... Dile la verdad. Lo políticamente correcto. Estoy muy feliz, ya, porque va a haber invitados de una gran película de la que vamos a hablar hoy. Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos a eso. Pues bueno, hay que explicar la dinámica, ¿no, Mike? Ellos, ellos, hablo de los usuarios de este programa que están en redes sociales, metieron películas a una tómbola, digamos, mandaron por redes sugerencias para qué películas hablar. Y en eso, pasó. Pasó lo que tenía que pasar. Escogimos, bueno, sacamos por medio de la tómbola, la famosa cuarta tómbola. Así es. Se sacaron tres películas, cada quien sacó un papelito. Pueden ver el video ahí en Facebook. Arroba Amoros de la Futura. Exacto. Ahí estamos, búsquenos, ahí está el video, ahí está todo, ahí está ahí, con Interventor y todo. Todo. Y de pronto, Miguel, hermano Santa Martínez, alias DJ Gump, sacó una que se llama Shrek. Legendaria, ¿no? Legendaria y famosa. Ahí está. Miguel, en ese instante, se sintió abrumado. Yo le vi sus ojillos como brillaban. Así de, oh, oh, ¿qué está pasando? Por fin una genialidad. Una obra maestra, porque sí lo es. Sí lo es. Y en eso, Miguel fue, me tocó en Shrek, fue así de, ¿qué? La verdad, queríamos quitarla y meterle a otra mano, pero ya estaba la cámara sobre mí, ya no pude. Por eso nomás tiene dos manos, hay gente que tiene tres así, por la radioactividad que haya, pero. No, 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 no puede ir la esperanza, porque sí, sí pensó que. Por las abritas, tienen tres manos por las abritas y por la leche y por el queso. Pero nos salvan los ticarnes y los tacos y menados, eso nos salva. Pero bueno, entonces pasó eso y ganó Shrek la tómbola, ganó Shrek. Fíjate. Con mucha participación, muchas gracias. Hay que comentarle a la banda que estuvo compitiendo con otras dos películas muy buenas, que era Bastardos sin Gloria y era Los Caifanes. Que yo sí la neto en un punto, yo las voy a mencionar, o sea, yo voy a meter esas películas. ¿Cómo quedaron? No, si fueron, la diferencia fueron, fueron 16 votos, pero alrededor fueron en general ¿Cuántos fueron en total? Cien reacciones, más de, casi cien reacciones. Nada más cien. Nada más cien reacciones. No, no está mal. Esperaba el mil, un millón doscientas. Yo, yo, yo creo que sí, si hubo, si hubo ahí este, Benny Botts, ¿no? O sea, otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué Benny Botts? ¿Otra vez hubo acarreados digitales? No, otra vez. Vienes de verde. No, yo no me adecué a la película. Llegaste aquí al estudio golpeando la puerta, después del baño. Pero se escuchó. Como que todo eso está planeado, ¿no? No, yo tengo esa teoría de que. Yo también. Porque yo revisé ahí y era puro trabajador otra vez. El Benny mete la mano en nuestro trabajo favorito. Me regañaron por no votar. O sea, me estaban acusando. ¿Por qué no votas? Yo no puedo votar. La mano, la mano así como de guantes, jefe, la mete ahí. Guantes, jefe, así, guantes, ote, sí. Pues bueno, ahí está. Bueno, aprovechemos para que este episodio sea de cotorreo. Así va a ser. Todos son de cotorreo. Todos han sido formales y de películas muy serias. Claro, claro. Y en análisis profundo. Yo les iba a proponer que este. Al final, un poco de chacoteo no hace nada más. Yo les iba a proponer lo contrario, que fuera algo serio. Porque es la película de shit. Yo creo que. Bueno, hazlo tú solo. Adiós. Con permiso. Y pero aparte, como es tradición, cuando hacemos la tómbola y se sabe el ganador, pues les marcamos a los ganadores. A ver si contestan. A ver si contestan. A ver si quieren, si quieren, si quieren. Capaz que es igual de amarguetas, el hombre absurdo, que fe quien ganó. En este caso hay que decir, Javier Barrón estuvo con. Igual de amarguetas que el burro de Shrek. No, el burro que es Shrek. Shrek supera amarguetas. Este Javier Barrón estuvo con Bastardos sin Gloria. Saludos a Javi. Jara, por ahí el buen Jara. Hernando Jara. Estuvo con Caifanes. Muy bien, también gran película. Y hombre absurdo con Shrek. ¿Y cómo quedó primero? ¿Quién quedó segundo? Quedó en primero Shrek. Ganó la medalla de plata y la de bronce. Caifanes, plata. Ah, pero Caifanes. Sí. 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 Bastardos sin Gloria. Bastardos sin Gloria, bronce. Es que por ahí saludos a Jara. Sí hubo truco del ven. No, yo quiero. Saludos al ven Jara. A mí me encanta Bastardos sin Gloria. A mí también me gusta Bastardos sin Gloria. A mí me gusta Bastardos sin Gloria. Y los Caifanes también me encantan. Sí, entre esos dos hubiera... Pero fíjate que Mijara, a pesar de que tiene influencia así en el mundo musical... Respetó, respetó. Sí. No hubo carriado digital. Parece que no. Parece que no. Intentó. Deberías aprender un poco de eso. ¿Pero yo qué? ¿Por qué me acusan sin ningún tipo de conocimiento? Y falso. Falso. Y no alcanzó a todos los fans de Shrek, la verdad. Y pues ya, aquí está la película. Aquí está. ¿La diferencia fueron 16 votos? De Caifanes, con Caifanes. Sí, estuvo Sequita. Tampoco estuvo Dan. No, no, no. Pero ¿sabes qué? Sí creció el número, la verdad, de manera importante, a la anterior antómola de participación. Ah, pues hablemos de No Manches Frida 2 y 1, en dos semanas seguidas. Y van a ver que hasta niños preparatorianos y... Pero a lo que voy, hubo debate. Hubo ahí... Galaxianos. La raza defendió sus películas. Hay unos comentarios, la raza defendió sus películas. ¿De eso se trata? Ah, hubo argumentaciones. Ay, allá voy a entrar a las redes. De eso se trata, de la discusión digital. Suenan tan interesantes ustedes que ya voy a entrar a las redes. Es que, te lo digo porque a mí me sorprendió. O sea, la raza, si no, que sí. Despertó el pensamiento crítico. Bueno, y si venías de verte, ¿dónde están sus antenitas? Orejitas, son unas orejitas. Bueno, sí tengo orejas, pero están tantas. Ah, acá arribita. Bueno, eso faltó, Miguel, eso faltó. No estaba tan producido. No, no pillas tanto, no pillas tanto. Me gusta mucho el entusiasmo del Benny. A mí también me encanta, contagia, contagia, a todos. Ah, no, no. Sí contagia, pero como que lo brinco. Ay, la cuarta morra, la cuarta más, también es un hate Shrek. Es un Shrek también. ¿Recuerdas cuando traía su gorrito de Navidad con luces? Oye, no le recuerdes eso porque... Estaba bien chido. Es un episodio donde Benny se molesta. Un episodio negro, no es un episodio gris. Estaba chido, estaba chido. A mí me gusta ese corte. Pero oye... Viene, 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 se va a hacer lo cortes, no se lo cortes. Oye, no, no, no. Aparte es Larry Bird. No, no, no. Celtic, Larry Bird. Larry Bird. Larry Bird. Los Celtics. Los Celtics. Oye, papá. A ver, ¿quién no quisiera ir a Boston aún a darse un rol en esa ciudad y ver a los Celtics? O vestidos de Rick. Y a los medias rojas. Ah, está bien chido. Suena bien. Pero bueno, tenemos... ¿Le marcamos o no? Sí. No hay que marcarle. A ver, votación. Votación. Porque fíjate, Hombre Absurdo es fan destacado de Los Morros de la Cultura. Sí, es fan destacado. Creo que merece estar en el programa, ¿no? Bueno, está bien. Que respetemos los protocolos. Y bueno, que también hay que ver qué argumenta. Sí, ahora sí pregúntale bien así a ver. A ver. ¿Qué onda? ¿Por qué es Rick? Yo creo que va a ser la primera de Mike. Entonces vamos a marcar a ver si está. No, no, ustedes. Ustedes sí me hicieron. A ver, va. Uno, dos, tres. Que no nos funcionó el cablecito y va a tener que ser a la antigua. Suspenso. Música de grillos. Exacto. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Sí. Hombre Absurdo. Perdón, sí. Bueno. Oye, no te interrumpo. ¿Me escuchas, Hombre Absurdo? ¿Estás en el baño? No, perdón. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Mira, habla Benny. Te habla Mauricio Delgado, Huicho y Miguel Martínez. Te hablamos de Los Morros de la Futura. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas, Hombre Absurdo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Me agarraron, estaba arreglando mi carro. Claro, sí, de la parte de... Se tira mucha agua. Hola, hola. Goteando la manguera. Es que mi carro es viejito. Te gotea la manguera, ¿verdad? Me dio raro. Oye. ¿Qué pasa, mi película? Pues nada, la verdad, muchas gracias que contestaste. Tú sabes, ganaste la tómbola. Bravo. Ganaste la cuarta tómbola. Sí, hice mucha labor democrática para que la película que yo quería que saliera, quedara. Pues ahí está, la mano santa fue Miguel. Aparece en la mañanera. Y... Ah, no, no puedo decir eso. Entonces, y aparte, pues bueno, ganó Shrek. Entonces tú la escogiste y queremos preguntarte, ¿por qué demonios escogiste Shrek? ¿Y por qué demonios? ¿Así subrayalo? ¿Nos escogiste Shrek? Platícanos, por favor, Hombre Absurdo. ¿Qué ves en esa película que no veas en Caifanes ni en... Bastardos sin Gloria. Bastardos sin Gloria. Bueno, amigos, Shrek marcó una época muy padre de mi vida. Este, como que cuando salió, estaba yo en un momento muy pleno de mi vida. Era feliz, estaba estudiando, hacía muchas cosas bien geniales. Y cuando vi por primera vez el tráiler de esa película, desde ese momento, desde el puro tráiler, me cautivó, me gustó muchísimo. ¡Qué chido! Una película que, anti-historias de princesas, las que estábamos acostumbrados, con la cual muchos crecimos. Que, bueno, aunque sean historias, a lo mejor dirigidas más a las infancias femeninas, pero las conocimos y crecimos con ellas. Y de repente ver una película que tratara de burlarse de eso, me parecía, pues, contestatario. Me parecía chido. Oye, pero... Y fue lo que me cautivó. ¿Pero qué estudiabas? En ese momento creo que yo estaba en la prepa. ¡Órale! Estaba estudiando... Sí, en la prepa. Sí, fue como el quinto semestre, algo así. No recuerdo. La mera de la punzada, dos. Oye, bueno, a ver, a ver, Miguel, por favor, Mauricio, yo no quiero acaparar las preguntas, por favor. No, 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 vení, jamás, jamás harías algo así, vení. Jamás. Nunca, hombre absurdo, yo no haría eso. Acaparar contigo creo que no, no es algo que... A veces es inevitable por mis dimensiones, pero no es de Adredi. Pues, yo les decía aquí a los compañeros, estimado hombre absurdo, que, primero que nada, felicitarte, este, porque tu película ganó, y es una película que yo también concuerdo que sí, este, cambió una era, una era digital, animada, y que también está muy chido que cada vez que comentas ahí en Los Morros aparece ahí a tu insignia de fan destacado. ¡Fan destacado! ¡Cómo no! Y, pues, me gustaría que Miguel lanzara la siguiente pregunta, porque él es el que está como todavía más hostil con este episodio. No, hostil no, hostil no. Entonces... ¿Hostil por qué? Bueno, yo así lo percibo un poco, pero... Así lo quieres, y así lo deseas. No, jamás en la vida. Y así lo tendrás. Necesito que fluya bien este episodio. Pero a ver, Miguel, ¿tú has alguna pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, realmente, ¿qué es lo que te movió la película? O sea, dices que estabas en una época, pero la película, ¿qué parte aguas tuvo para ti a partir de que la viste? Porque una cosa fue a ver el tráiler y otra, el post-película. O sea, en esa misma época y con los años, ¿por qué te ves tan representativa? Además de lo que ya dijiste, ¿qué fue lo que más te movió de esa película? Ah, ok. Mira, yo encontré en esa película, en Shrek, un elemento emocional muy atractivo para mi personalidad en particular. En Shrek, los personajes... Te vas dando cuenta que los personajes tienen una peculiaridad en sus vidas. Son personajes muy solitarios. Shrek es un personaje solitario. Un poco desplazado de la sociedad. Es un ogro. Nadie lo quiere. Y probablemente al principio nos hacen creer que él gusta de eso. Sin embargo, llega un momento en la película en que te das cuenta que no. Que Shrek en realidad le entristece mucho ser un personaje desplazado. Y no es solamente él. En realidad los personajes principales son personajes solitarios. Shrek, digo, perdón, burro, es también un personaje desplazado y solitario al que nadie quiere. Nadie lo aguanta porque es un burro parlanchín. A Shrek lo desplazan. Es un ogro. Es feo. Es inconcebible. Es inconcebible. Es una persona que también ha vivido aislada por mucho tiempo. Es un personaje solitario. Y de algún modo este desarrollo de los personajes en la película me generó mucha empatía. Porque la adolescencia es un momento, o la juventud en mi caso, es un momento en el que muchas veces te puedes llegar a sentir así. Te puedes llegar a sentir un individuo solitario. En mi caso particular, yo que soy muy poco social, digámoslo así. Y muy poco agraciado, es cierto, es un hombre absurdo. Eres un muy poco agraciado, estéticamente hablando. Al igual que Shrek, soy un hombre feo. No solamente soy un hombre absurdo, soy un hombre feo. Pero tienes capas, tienes capas como Shrek, ¿no? Eres una cebolla también. Sí, de hecho, entre más capas me quitas, más guapo me pongo. Y fíjate, más allá de este desarrollo de personajes, pues también las circunstancias. Considero que Shrek fue una historia, una película muy bien contada. O sea, tiene un guión muy bien elaborado. Es una historia aparentemente simple que se desarrolla muy ágilmente. Es muy eficaz. Entonces te mantiene entretenido y divertido desde que empieza hasta que se acaba. No te obliga, la primera vez que la ves, no te obliga a pensar demasiado. Simplemente la disfrutas. Y posteriormente vas analizándola y encuentras muchos factores que te hacen dar cuenta de por qué la genialidad en su creación de esta película. Definitivamente cine, entonces, hombre absurdo. Sí, claro. De hecho, el día que me di cuenta que ganó Shrek, yo dije, este día ganó el cine. Oye, ¿has comprado la película? Sí la tienes ahí guardada, la compraste original, además de pirata. Sí, la tienes en tu videoteca, pelicuteca. Sí, 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 la tengo originalmente en DVD. Tengo la original, nomás que ya se me rayó de tanto usarla precisamente. Y tenía una versión piratita donde estaban las tres primeras películas. Y esa también terminó rayándose porque la veía todo el tiempo. Es más, déjenme comentarles algo de lo que todo mundo se va a reír. Pero la que fue mi expareja, la que fue mi compañera, digamos que mi esposa en ese momento, me terminó odiando, odiando literalmente por mi gusto por Shrek. No era la indicada, no era la indicada. Sí, no, sí. Entonces ella no te aceptaba. Exacto. Eres un extra total. No, no es cierto. Eres un extra total. Pero vamos a ponerte un poquito en contexto. Hoy el Benny, tú lo, bueno, no sé si lo conozco, pero... Es la primera vez que lo escucho hablar. Pero porque hablaron como si no se conocieran. Yo lo vi, yo lo vi. Yo sabía que Benny lo habían encontrado en un crucero, ¿no? Sí, y hoy viene con una gorra verde y un jersey o una playera verde en alusión a Shrek. Este, ¿él también genera ese empatiente? De hecho, Benny me genera un poco de desagrado. Es una persona grotesca. Un ogro, un ogro. Sus rasgos caucásicos me hacen imaginar que en realidad es una persona clasista. En el fondo. ¡Qué buen análisis! Nosotros también lo detectamos. Es una persona muy en el fondo. También tiene sus capas. Muy en el fondo. Y muchas, ¿eh? Porque... Bueno, él te viene apoyando el día de hoy porque está todo de verde. Las orejitas se le cayeron en el crucero. Venía manejando. Pidió Raiden una camioneta y se le volvó en el aire. Me la colié. Pero él viene apoyando, Shrek, y tu elección sobre todo. Oye, hombre absurdo. Oye, hombre absurdo. Y me la colié la camioneta y como Shrek levanté la camioneta sin querer. Se me cayeron. Fue sin querer. Hizo caballito. Sin caballito. Ay, perdón, perdón. Ya me fui yo. Ah, maldita. Ya venía renegando. Dime. Y de hecho, cuando sales del baño, hiciste el tradicional. Obvio, obvio. Siempre que salgo. Lo hace siempre, lo hace siempre. Y tumba algo. Y tumba algo. El efecto crinolina es este. Oye, hombre absurdo. Y la vez que Shrek se llevó el Oscar a Mejor Película, sentiste un... Fue como ganar el Mundial para él, ¿no? Sí. Como si México hubiera ganado el Mundial. Esa es mi pregunta. ¿Qué sentiste en ese momento cuando lo nominaron a Mejor Guión Adaptado? Y cuando ganó el Oscar a Mejor Película Animada, la primera. Y cuando Derbez hizo el doblaje del burro, no esperábamos su crecimiento en Hollywood. Pero a ver, ¿qué pasó? Fíjate que lo que más me gustó de cuando se hizo la presentación de Shrek como ganadora, lo que me encantó fue el modo en cómo le dieron el premio a Shrek. No sé si lo recuerden, pero... No, no. Sí. Cuando le dan el premio, literalmente están Shrek y burro vestidos de traje entre el público. Animado. Sí, sí. Animado. Sí, ya lo recordé. Entonces, para mí eso fue el plus que le dio a la película, o sea, lo que le faltaba a la película para terminar de ser genial. Pero fíjate ahorita... Ajá. Di perdón, Mario, por un lado. Sí, o sea, me gustó mucho. Yo considero que sí merecía el Oscar en cuanto a la animación, aunque tal vez hoy en día la animación ya se envejeció tal vez un poco, pero pues es normal. Es una película que creo que tiene ya más de 20 años. ¿Y sí crees que Shrek es una película atemporal, que la puedes ver una y otra vez y no pierde este ritmo, esta frescura, esta chispa? ¿O crees que va a llegar un punto en el que digan, ah, qué raros, cómo veían este... Un hombre verde, con teléfono y micrófono. Y tiene un podcast. Definitivamente es atemporal. Siempre que se vuelva a ver esa película, es genial, es divertida, es entretenida, fue un gran blockbuster, cumplió su fin para el cual fue creada, ser un éxito, ser un éxito y lo fue. Quizá para las nuevas generaciones les va a costar un poco entender el porqué de su creación. Porque, bueno, quizá muchos no lo sepan, pero Shrek es el resultado de un conflicto interno que hubo ahí entre directivos de Disney, que posteriormente se separan, quitan a uno de sus directivos, que no, Katzenberg, Katzenberg, no recuerdo cómo se apelaba, y crean Dreamworks junto con Steven Spielberg y David Geffen, algo así. Y entonces hay el parteaguas, entonces muchos se entiende esta idea anti-Disney. Y quizá ya en un futuro, pues ya no va a ser tanto así, porque en su momento fue disruptiva y quizá ahora ya no lo sea tanto, porque ahora ya hay muchas otras empresas que se han encargado de crear todo un universo cinematográfico, quizá ya un poco más alejado del Disney. Sin embargo, la película, yo pienso que en cualquier momento que se le vuelva a ver, sigue siendo la misma obra de arte que fue creada en su momento. Pues bueno, ahí está un absurdo. Un antes y un después del cine. Exacto. De animación. Y sí, lo que dice es cierto, o sea, Steven Spielberg, Jeffrey Kansberg y David Geffen. Son los que hacen, nace. Los fundadores. Los fundadores de Dreamworks en 1994. Tienen muy buenas películas de Dreamworks. Tiene Ants y tiene Megamente, que también trata. Ants también, Ants también cuando salió. Y parece que también B-Movie, B-Movie también es de Dreamworks. Sí, que son, ay perdón, tocan temas como no muy convencionales y manejan siempre como estos personajes antihéroes, yo así lo veo también, y por eso se disfrutan mucho, porque son personajes más humanos, creo yo. Son los, la antítesis de Disney. Entre otros, pero puede ser. No, pero inicialmente. Inicialmente sí, pero bueno. Fue la antítesis de Disney. Hombre absurdo, algo más que quieras agregar, por favor. Un saludo a esa persona. ¿A quién? Mira lo que logré. Estoy en los morros. Tuvo resultado, tanta repetición, todo lo que invertí. Esos discos rayados. Más que nada le quiero mandar un fuerte saludo a Javi, que fue con quien tuve ahí, el de que quién ganaba, que si Bastardo sin Gloria, que si Shrek. Y pues mira, es que seamos honestos, Shrek no es una película que compita estéticamente desde el punto de vista cinematográfico con Bastardo sin Gloria, pues no, o sea, hay que decirlo. Pero ganó. No deja de ser una gran película, o sea, y por eso este, ya independientemente de cualquier otra cosa, pues Shrek es Shrek. A muchos nos gusta, a muchos nos encanta y tenemos razones para ver por qué es lo que es y por qué es lo que representa. Y tener la cobija de Shrek. Claro. Y los memes de Shrek. Yo, mi más grande sueño es que el que viene siendo mi jefe ahí en mi patrón, mi jefe directo, me regalara un gorrito de Shrek. Ojalá que esa persona estuviera viendo este programa y se apiadara de mí y me regalara un gorrito de Shrek. Hay que ver, hay que ver. Tal vez sí, lo mandaremos a esas personas. Paremos el trabajo, después te contactamos y sabremos dónde trabajas y mandaremos esa solicitud de manera formal y con hoja membretada. Así va a ser. Eso, muy bien. Excelente. Bravo, Benny, bravo. Eres el mejor. A la vio. A la vio. A la vio. A la vio. Hombre absurdo. Muchas gracias. También un último y fuerte saludo para la que fue mi expareja y que no le... Bien, bien, hombre absurdo. Así fue. Esperemos no haya represalias. Nos vemos. Saludos a los morros, saludos a todos por allá. Ándame, deshijo. Hasta luego. Saludos. Bye. Gracias. Chido. Chido. Y después de esta emisión tan entrañable. Ahí está. Súbele al fondo. Súbele, súbele. Sumbare. Ahí está. Vientos. Pues bueno, ahora sí ya vamos. Vamos a rolitas. Ahora sí, que tiene que ver con esta película de Shrek. Y regresamos a los morros de la futura. Acabamos de hablar con un hombre absurdo que es el ganador de la tómbola, de la cuarta tómbola de los morros de la futura. Y recordarles, amigos, que ustedes también pueden participar en la tómbola MDLF. Nada más búsquenos ahí en Facebook. Quedan dos espacios, ¿no? Hay dos espacios. Hay dos espacios para que nos recomienden la película que les gustaría que platicáramos aquí en los morros. Porque también se pone sabrosa. A veces son películas que no nos mueven. Que no te esperas. Que no te esperas. Que no nos esperamos. Esa es la frase. Que también nos... Nos sacan de la zona de confort. Y está muy chido eso. Está muy chido eso. ¡Ese bike! Entonces, pues suscríbanse a nuestro canal. Y nos lleva mucho tiempo cada episodio. Y gracias. Regresamos. CinemaSiga, Frecuencia 83, Zakatun, Serpresa Cultural Creativa y Nery Calab. Y todo lo demás. Vámonos, señores. Regresamos. Morros de la Futura. Hablamos de Shrek. Bienvenidos a los Morros de la Futura. Estamos en el segundo bloque y hablamos de la película Shrek. La ganadora de la cuarta. ¿Qué le venía? Shrek. Otra vez está fallando. No, que agarra vuelo. No, a ver, yo siempre he dicho así, va. No, pero agarras como vuelo. Shrek. Shrek. A ver, ¿cómo se pronuncia? Shrek. Shrek. Así, Shrek. ¿Cómo duro? Shrek. Shrek. Es que siempre le he dicho Shrek. Hacer la mandíbula para que salga. Sí, Shrek. Bueno, si se me sale otra vez Shrek, no diga nada. Siempre lo he dicho así. No, jamás yo diría. Gracias. Es más, se ganó un... Venga. Y estamos en este bloque 2 en donde acabamos de cotorrear el pasado bloque con Hombre Absurdo. Ah, ¿quién fue el ganador? Aquí se cotorrea. No, o sea, platicamos a gusto. Un diálogo. Un jolgorio, muy jolgorio, ¿no? Una breve charla. Aparte estamos en la época que según eso ya no hay entrevistas, todos son pláticas, ¿no? Exacto. Y yo sigo sin entender. No, es que esto no es una entrevista, es una plática. Y digo, pues vaya, es un café. Tú piensas esas cosas. Son formatos diferentes de entrevista. La neta. ¿Para qué se hacen? ¿Formatos alternativos? No, pues... ¿Para qué nos engañan, va? Sí, de todos modos vas a preguntarle algo. Exacto. De todos modos, el chisme es el fondo. Pues sí. Miguel. Bueno, ya. Al rato en el VIPs que ya no está acá en Zacatecas, pero en otro lugar. Cada uno. Ahí está. Sobrevive uno. Es que aquí había dos. De los cinco, ¿qué queda? Ya, pues. Sí, cómo no. Vamos a hablar de esta película que fue... A ver, ¿cuándo inició esta película? ¿Cuándo fue? La de Rick 1. 2001. 2001, ¿no? Exacto, 2001. 2001, con muchos actores muy reconocidos en las voces. Eddie Murphy. Eddie Murphy, neta, es la onda. Eugenio Derbez, insisto. En español. Vuelvo a insistir. Mike Myers. Mike Myers. Es Austin Powers. Y en español... No, Mike Myers, el de Viernes 3. No, no, no. El actor. Es Michael Myers. Es Michael, exacto. Austin Powers. Sí, es el comediante, ¿no? El comediante Mike Myers y... Ah, es que se fueron con todo en esa película. Sí, fíjate. Fue un proyecto así ambiciosote. Fíjate. Ya deseas hacer. El estudio quería a Nicolas Cage como protagonista de Shrek. ¡Otra vez! En cada conversación aquí. Y les dijo que no, que porque los niños iban a verlo como un ogro. Fíjate. O sea, él iba a ser... Él iba a ser la voz de Shrek. Y dijo, no, es que no. Es que no van a aparecer mis ojos. Es que me van a ver los niños, me van a confundir con un ogro y no quiero que me vean así. ¿Cómo crees? Mejor me voy a pelear contra todo. Sí, guau, Nicolas Cage. Ahorita es vampiro. O sabe qué será ya y no sé qué es. Pero sí, los mandó por ahí. Por un tubo. Ajá. Pobre hombre. Y esta película, cuando nace, lo hace Dreamworks, que es, si no me equivoco, su primera película de largometraje. No, es la segunda. La primera es la de Ants, la de hormiguitas. Ah, ok. Ants, sí. Que también... Ants, ahorita que lo mencionas, esa película a mí me gustaba mucho. Sí. Me impactó mucho también. ¿Más que bichos? ¿Bichos sí la viste? ¿Parteaguas? No. ¿Parteaguas? ¿Bichos sí la viste? Sí, yo sí la vi. Porque salieron más o menos similar, ¿no? Ah, pero me gustaba más Ants. Sí, Ants era como más profunda, ¿no? No, creo que ya las confundí. Ants salía una hombriga así súper fuerte que era... No, no, era Ants. Era Ants. Era Ants. Era el mundo de la sorpresa. Era su amigo que es buena onda. Que vivían entre el paso y que estaba... Era Ants. Me impresionó mucho. Los animadores que estuvieron en Ants trabajaron para Shrek. Pero sé que le echaron muchísimas ganas para que se vea el personaje y el pájero y todo. De hecho, me atrevería a decir que Ants se me hace todavía más trabajado visualmente en animación que Shrek. Fíjate que a mí se me hace... Creo, creo. Se me hace muy chido el ejercicio de volver a verla 20 años después. Yo la verdad no... Tal vez la había visto... Me la había topado en una tele o algo, pero... Yo la vi en el cine. Yo también la vi en el cine. Yo no me acuerdo dónde la vi, la neta. Y me divertí demasiado. Y sinceramente ahorita volver a verla, lo que acabas de decir, habrá una que otra escena neta que se dice, ah, bueno, si pasó el tiempo ya se ve. Pero en otras neta, sin bronca, ¿eh? O sea, la animación se sigue viendo muy bien de Shrek. Sí, no me deje ese mal, pues. Es que tiene un muy buen guión y un guión muy fuerte. Entonces, ante un guión muy bien hecho y muy bien llevado, creo que eso la va a mantener atemporal. Por la pregunta que se hacía. Aparte de la tropicalización... Ah, esa fue la clave. Doblaje. Ya me ganó el mucho eso, pero esa fue la clave. Acá sí. La tropicalización, pero no absurda ni tonta. Estaba bien calculada y bien hecha. La gran escuela que es el doblaje mexicano, que desde los 70, 70 viene y que hoy te cayó un rato, pero es una gran escuela la que hay. Gran escuela. El director de la película, porque recordemos que son dos directores de la película de Shrek. Cuando vino a México y entró a una sala a ver la película doblada, se llevó una impresión porque la gente estaba muerta de risa. O sea, decía, es que no puede ser posible que en estos chistes, que la gente no se vea en estos días, aquí están, pero en otro nivel. Es como Homero Simpson. De hecho, yo recuerdo que son de las primeras películas que en su traducción y en su doblaje estaba tropicalizado. De las primeras que dije, ah, se atrevieron. O sea, se atrevieron a hacerlo y estaba bien hecho. Encontraron un chido en una animación. Le encontraron el tono. No estaba así literal, sino como que reescribieron la historia para los doblajes y estuvo muy atinado. Y atreverse a caricaturizar a estos personajes de cuentos de hadas de Disney que, como decía Hombre Absurdo, pues nos habían inundado siempre con esta idea de el héroe es guapo, güero, fornido y rescata a la mujer que está encerrada. Y con esa narrativa y de repente llega Shrek y lo parte todo como un antihéroe. La neta sí es como dices, ¿qué está pasando aquí? Ese sí es gran acierto del cine gringo. El gringo, eso sí lo sabe calcular muy bien y llevar muy bien. Nada más lo hace. Tiene los recursos para hacerlo. Acaba, estaba leyendo, estaba leyendo que va a ser una película, digo, pongo por ejemplo de esto, ¿no? Cómo van a ser la película, este... Se me fueron ahorita los directores, ¿quién la van a hacer? Matt Damon y el Batman, que no está tan chido. No, 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 está todo chido. Ben Affleck. Ben Affleck. ¿Pero cómo directores? Como directores. Acuérdate que ellos hicieron Mente Indomable. Ah, sí, sí, sí. Ellos estaban ingresados de la universidad y ellos hicieron esa película, que es buenísimo. Sí, sí, pero lo hacían como actores. Actores y directores, ellos también dirigieron. Ah, no lo sabían. Entonces, ellos van a hacer la película de cómo Jordan, cómo Nike agarró a Jordan para su marca. Es la trama, porque es una trama a Didas. Y ahora patrocinan al Paris Saint Germain. Claro, bueno, Jordan, ¿no? Pero en este caso, yo creo que como nació DreamWorks, creo que sí está hecho para una película también. Digo, que tiene esa tradición, esta experiencia de estas peleas en las firmas. Las empresas. Las empresas grandes. Grandes pleitos mercantiles. Exacto, pero... Y tocar temas que incomodan a la industria gringa también. Claro, ¿cómo cuáles? Pues, por ejemplo, romper con este estereotipo del héroe. O sea, de decir, ¿por qué no hacemos un héroe que es feo, que es gordo, que es... Ah, o sea, también atacar a la gran empresa y a la gran escuela, que es Disney. Es como aquí escupirle a Televisa. Digamos que es como ese orden... En aquel tiempo sí, yo creo que sí. Ya ahorita es diferente. Exacto. Pero es ese deber ser... Estoy tropicalizando la historia. ¿Sabes qué? Y yo sí vuelvo a ver esta película... A insistir. Vuelvo a insistir. No, cuando vuelvo a ver esta película y 20 años después, y veo cuando en los comentarios y la raza y platicando, creo que sí hay una revolución. Uno lo ve y dice, ah, ok, el tipo de personajes, este tipo de historia. Y sí hay momentos como muy claros de decir, en esa lógica de los noventas, que hablamos el pasado programa de un personaje como Kurt Cobain, de esta lógica grunge, rompiendo esta crítica y esta crítica hacia lo correcto, hacia el deber ser ella. Si no se debe ser, que ya pasan los hippies, pero posterior, en una época que estamos viendo la propaganda gabacha, después de los ochentas, todo esto parte de los noventas se empezó a romper, y en los dos miles nace esto ya en la parte infantil, porque creo que también la película te lleva a un humor no tan infantil. Exacto, llega a una parte infantil, te muestra, como que le da el jalón al público infantil, así como de que crece ya, un jalón de orejas. Pero uno lo ve también y se ríe, ¿no? Claro, ese también era uno de los grandes aciertos de Shrek, que podías verlo tanto adultos como niños. Y te entretenías. Y a los dos los iba a entretener, entonces ahí estaba el mega negocio que tuvo. Y acuérdate, viene de esa tradición de los Simpsons, de los principios noventas, así de varias caricaturas y programas, que empiezas a criticar estos formatos tradicionales. Pero estos eran más radicales. Sí, pero ya empiezas a usar, que ahorita aboga mucho este Guillermo del Toro, oye, la animación, la stop motion, es solamente una forma de contar historias. Fíjate, estaba pensada Jim Brooks en hacer Shrek en stop motion. Ah, ¿sí? Sí, la que era nace en stop motion, pero, o sea, el presupuesto se elevaba muchísimo y no conectaba al personaje, porque ya ves que cuando lo usas en plastilina, con estas formas más artesanales, pues como que no tiene estas sensaciones cómicas. El Lodo iba a tener unas cortas muy grandes, se iba a mover demasiado. Y dijeron, no, cambiémoslo, se fueron a la parte animada, y creo que les quedó una cosa impresionante. Inclusive puedo atrever a decir que la parte 2 de Shrek todavía es mejor que la 1, fíjate. ¿Cuál? La Shrek 2. ¿Tú crees? Sí, porque ahí todavía profundizan un poco más estas dinámicas familiares. Está más sólida la 2. Sí. Todavía está más sólida la 2. Yo tengo que volver a verla. Ahí hay más, ya no, de ahí es y ya le perdí. Sí, ya de ahí como que dijeron, dinero. Sí, Rocky. Sentí que la 2 en ciertas partes estaba más sólida, pero no me divirtió igual, ni me rompió esa improvisación como la 1. Y es que sabes que también creo que el ingrediente que funciona mucho con Shrek es esta parte de jugar con la cultura pop. Sí, los comentarios, los diálogos. Y de meter muchas escenas que son épicas, hablamos de... Las rolas. Las canciones también son muy, eran muy recientes en esa época, muy atrevidas. Y por ejemplo, las escenas esta de Matrix, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Cuando está... Está en boga. Hay muchísimas escenas también que dices tú, no manches, yo conozco esa escena, ya sé por qué lo están diciendo. Soy parte. Soy parte, soy parte de esa rareza, porque admitamos, Shrek es una bandera como en la escena esta de la película donde... ¿De los Celtics o qué? También. Pero Shrek es esa bandera de los relegados, pues, también, de la gente que a lo mejor no se siente parte de una élite, que ese es este universo fantástico, perfecto, y a lo mejor hasta, ¿cómo se puede decir?, bonito, y que no se atreve como a lo sucio, ¿no? Y lo comento porque hay una escena en la película de Shrek donde está todos estos personajes de cuentos de hadas ya invadiendo su pantano, y ven en él la voz casi casi del liderazgo, ¿no? Así como que, no, pues, yo voy a hablar con el Farquhar, ¿no? Porque este pato ni sabía quién era, quién es tal Farquhar. Y sabes que... No, pues, él vivía allá. Y sabes que yo voy a sumar a algo que Miguel siempre dice... Diche. Diche. Diche una. Y que hablo así, de repente. Diche. Que dice Miguel que es lo más real. Pongo al caso Televisa acá. O sea, ¿cuál es la crítica? Siempre programas tus novelas. No, y que ya son dos. Ya es un do polio. Dos polio que es puro güero, ojo azul, blancos, con... Chucha verde. No, no. Si entraría, si entraría, ¿no? Sí, pero con un rollo que es aspiracionista. A ver, el 80% de nuestra población es morena. Tenemos hasta un mestizaje. Y no se ve ahí. Pues es lo que comentaste con lo de Amores Perros, que fue una película que te mostró un universo que nosotros vivíamos. Sí, un algo más cercano. Y está, caray, claro, pues, es lo mismo. O ahorita que lo vivimos en el norte en el vacío, cuando la ves... Ese güisache yo también lo he visto. Exacto. Que la tierra se parecía un poco acá. O sea, el color de la tierra y el cielo se parecía un poco acá. Y fíjate que ese discurso, o más bien no ese discurso, esa visión, ya ha ido metiéndose... Y hay momentos claves en la historia audiovisual, digamos, y sonora, que pasó, digo, y que marca, y más en una época tan mediática. O sea, cuando nace Shrek 2000, por ejemplo, Facebook estaba... No, todavía no existía. No existía. Y hay algo muy importante, y es un dato que se fijen. Lord Farper, cuando va a su castillo, es el logo de Facebook. Ah, sí se parece un chorro. Está idéntico. Yo cuando lo vi, me quedé, ah, caray. Y yo busqué y dije, no, hombre, ya había nacido Facebook. No. Y no había nacido en 2007. 2007. Pero a lo mejor ya andaba por ahí y nosotros... Sí, y dije, otra cosa que se robó Marzuc. Sí, probablemente. De hecho, a mí me hace pensar si DreamWorks no es una empresa alternativa de Disney. ¿Quién sabe? Esto estaría interesante. No creo, ¿sabes por qué? Porque cuando ellos estaban preparando la película, iban a satirizar a Pinocho, a Peter Pan, a Campanita, a todos. Así salen, pues, sí. Realmente tuvieron que asurarse con abogados para decir, oye, no estamos a tener broncas con la compañía de animación de excelencia. Con ya sabes quién. Exacto. Y sí, o sea, estuvieron así analizando todo para que los chistes estuvieran bien posicionados y no tuvieran broncas. Y en español les valió... Está muy calculado. Y es que sabes que los estudios solamente a ese nivel y un personaje como Steven Spielberg, entre otros los más que están ahí, son estudios, como dices, los estudian en el mercado y a dónde van. Y saben exactamente qué están haciendo. Sí, sí. Entonces, es por eso que impactan porque impactan. Tienen todo el recurso y la tecnología para hacerlo. Es cuando los gringos ya brincan a otro lado. Son estudios de mercado, son pruebas de películas, son, a ver, ese segmento... Yo creo que hasta andan a estudiar palabra por palabra los diálogos, los movimientos, todo. Digo, es un monstruo. Por eso es lo que es también, ¿no? Entonces, de que es negocio, es negocio, pero... Y lo fue. Lo fue y lo es. O sea... ¿Cuántas películas hay de Shrek? Yo creo que hay cinco, ¿no? Hay cuatro. ¿Cinco? No, hay cuatro. Y también sube corriendo así y carga la carne como Rocky. Son cuatro, son cuatro. ¿Cuatro? Y tal vez son cuatro y ahorita... En serio, yo creo que hay como la uno y la dos nada más. Son cuatro y ahorita salió la del gato con botas, la dos, ¿no? Ah, ya se independizó. Y hay una escena... Son los spin-offs. Son los spin-offs, sí, claro. De cada personaje. A uno le fue muy bien y salen otros personajes. Vas a ver que ahora vas a hacer uno de burro, vas a ver. No lo han hecho. Y en el caso de las cinco... Cuando saque otra derbeza de allá en Estados Unidos, van a agarrarlo. Y en el caso de... Parece, da un tinta en las últimas... En la última escena que salía hasta el final de la del gato con botas, como que va a ser una de cinco de Shrek. Parece, ¿eh? No es un hecho y googleas ya andan ahí. Pero parece ahí, entonces... Ese tipo de películas es interesante verlas. Muchas son entretenidas. Shrek, uno era muy entretenida, la dos también. Las demás ya no sé. Sí son entretenidas, son divertidas, son domingueras, son palomeras. Pero también resulta muy interesante, por ejemplo, en una sala, ver el fenómeno que generan. Exacto. Social, económico, obviamente. Pero el fenómeno social que generan. Y cómo la gente se empieza a identificar, a mover. Y todo lo que se empieza a mover socialmente, incluso acá de este lado, no en su mismo país. No sé cómo pasa con los gringos. Eso es lo chido de ir al cine en grupo. Sí, y a ver esas películas. Si luego vas a otras y hay cinco en la sala. Y se salen. Ay, ya me voy. Sí, ya me ha tocado muchas veces que se salgan. Entonces, a esas películas tienes que ir como muy abierto eso. Tampoco que esté tan lleno porque es desesperante. Llega uno con una gorra de Celtics y... Con permiso, con permiso. Desde México, de México. Tampoco que haya tantos niños porque el lado dice... Ah, te dije que no. Era el celular. Nada más falta que se lleven sus carritos para estar jugando ahí. Obvio. Uno se convierte en Shrek también y se quiere ir a su pantano con su tele ahí y nada más. Tenemos que ir a Rolas, señores. Se acabó el tiempo. Bueno, ni modo. Vamos a Rolas. Nos apasionamos con Shrek. Hay varias cosas. Yo tengo una ahí sobre el libro. Cada vez que veo de rojo al Benny Verde digo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Performance? ¿Ya? ¡Burro! Vámonos ya. Cinema Siga, Frecución 83, Zakatuns, Empresa Cultural Creativa y Nierica Laf. Y recuerda, amigos... Todos juntos hacemos los Morros de la Futura. Que nos pueden seguir, arroba Morros de la Futura. No se lo olvide, amigos. Ahí estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Síganos, denle like a este episodio porque eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo el gusto por las películas. Suscríbanse, por favor. Gracias. Ah, y recuerden que también tenemos una playlist de las canciones que nos evocan a la película de Shrek. Y lleguen más porque hay muy poquitas reproducciones en esas playlists. Tenemos que ver, tenemos que ver. Hay tesoros de canciones ahí. Son... Y kiwis en los frijoles. Gracias, güicho. Ya nomás he metido como dos. No. A ver, regresamos, señores. Morros de la Futura. Ya regresamos, señores, a los Morros de la Futura. Este bloque tres. Faltó el... Hazlo. A ver, una, dos, tres. Otra vez, otra vez, va. Vamos a intentar... Se va a lograr, se va a lograr. Muy bien, muy bien. Los que están en radio y en Spotify están intentando... La máquina anda falla un poco. Exacto. Están intentando cuadrar... Tres, dos, uno. Uno. Ahí está, más o menos. Y regresamos a este tercer bloque donde intentamos hacer un... Pues nada, realmente. Con manos. Pero bueno. Racasamos. Ahí está, y de fondo se escuchó ahorita el tren también. Te voy a mandar a clases con Marcel Marzou. Ah, merci, merci. Y estamos hablando de la película Shrek 1. No, Shrek 1. Shrek, si dice Shrek, ¿eh? Shrek 1. Shrek 1. ¿Por qué dices Shrek? Shrek. Ah, está, está Shrek. Estamos hablando de Shrek. Ok. Estamos hablando de esa película que dijeron ellos. Ya, dátela, dátela. Shrek 1. Y... Y por eso vengo de verde hoy. Exacto. Hoy vengo... No sé, se me antojó. Por Dios. Para radio y Spotify, vengo de verde. Vengo de verde hoy. Y fíjate que esta película causó revuelo porque... ¿Es cine o no es cine? Sí, sí. Es una película. Es cine, es cine. Mira. ¿Crees que, a ver, un director de comedia es más director que un director de drama? O al revés, un director de un drama es más director que uno de comedia? No, no, no. No tiene nada que ver. No, por favor. A ver, desarrollenlo. Porque Angelito... Sí, qué más. Angelito Plastilina vive... ¿Qué más hacemos? Angelito Plastilina vive ese drama. Sí, sí. Vive ese drama. Sí, claro. Y Shrek era el punto de esa película... A ver, pero esa película tiene drama, comedia... Ah, ok, ok. Tiene varios... Romance. Romance. También tiene ahí todos esos tintes de esta cultura moderna del cine y comercial, los tiene la película, los agarra, los adapta y los toma. Y aparte es una adaptación. Sí. O sea, es una adaptación de un cuentito del... Que es muy delgadito, del mismo nombre. Shrek. Donde todo... Eh, Shrek. Yo nomás te voy a decir una cosa, hacer comedia es cosa seria. ¡Ah! ¡Anímense! ¡Anímense! ¡Qué profundo! ¡Háganlo! Siempre lo dicen, pero... Pero háganlo. Pero es... Es más difícil todavía hacer comedia, creo yo. Es más difícil hacer reír. Sí. Sí. Y no cualquiera tiene el feeling y el ritmo y el punch, ¿no? O sea, es complicado. No, y el tipo de comedia que hagas. También. Y el humor también. No... No... No todo humor le acomoda a todo el mundo. Hay salida fácil. Hay salida fácil. Había una crítica de Shrek que no era como de las más agraciadas, que sí decía algo así como que... Pues es que es chiste tras chiste tras chiste y no hay nada profundo. Sí, es cierto. Esa es... Esa es buena para discutir. Ese es el punto. No es profunda. No, es... Pero sí toca temas profundos. Sí. Sí, los rosa. Porque va dirigida a las infancias. Puede ser. No lo sé. Puede ser. Pero yo sí creo... Es que esa segunda vista... O sea, que la doy ya con otros ojos... Para mí fue... Órale. O sea, es otra vez esa parte de los relegados, de los que se hace a un lado, y que es la gran mayoría... Mayoría. Mayoría. Se me fue eso. Perdón. ¿Qué está pasando? De la gran mayoría... A ver... El otro día fue tu película y ningún error. No, fue perfección pura. ¿Y ahora qué pasa? Ando Baduel. Pero voy al punto. Por favor, no me lo quiten. Voy al punto. Dale. La gran mayoría relegada por un Lord Farquaad, ¿no? O sea, esta gente, ¿no? Bonita. Quítense. Acomplejado. Y lo dice, y lo dice. Un señor feudal. Un señor feudal. Bola de efesios, órale, de cuentillos, váyense de allá. Entonces, el más... Ahí lo dicen porque en el cuento... Fíjate que la uno sí es fiel en el sentido del cuento original, porque destaca mucho la fealdad de Shrek y su familia, porque ese es Shrek y sus papás, su papá y su mamá, en el cuento. Entonces, en la historia, narra cómo él, pues, va buscando hacerse aventuras, se va de casa, pero siempre destaca que se encuentra una princesa que no es ogro, pero es muy fea. Entonces, habla todo el tiempo el cuento de eso, de eso, y cómo son felices así. Entonces, la historia de Shrek, en la película, adaptan esto, obviamente, muchas de las cosas no salen, pero también se encuentra un burro, que también es muy feo y muy parlanchín, bla, bla. Entonces, está esta lógica de lo no estético contra esta perfección, ¿no? Lo puro, porque cuando llegan a la película, al pueblo de Lord... O sea, es una crítica al... Yo creo que sí. El pensamiento, dicen muchos, occidental. Exacto. Que bueno, también los orientales ya tienen mucho eso. Bueno, o sea, están occidentalizados. Pero lejanamente creemos que no. Y el término es... De hecho, son los más capitalistas de muchos de esos países. Tokio, eso es súper... Sí, Beijing también, pero... Que bueno. Va ahí, pero esta occidentalización de las cosas, ellos están como en esta contra. O sea, tú dices una... Es como una contra o una... No sé si contra, pero una crítica al pensamiento tan estructurado de la... La escena épica, para mí es así ideal. La primera, que literal, se limpia del baño con un cuento de hadas clásico. O sea, la escena inicial es esa. Es rec... Eso es lo que te dice. Eso se va a tratar. Eso se va a tratar. Entonces... ¿Usted sabe si le cambia o le sigue? Yo la verdad... ¿Va a seguir escuchando el comediante con groserías o se va? Yo cuando la vi... O sea, que ahorita que volví a verla, después de 20 años... La voy a digo... Ah, caray. O sea, esa escena yo no la tenía para nada grabada y no la tomé en cuenta. Entonces, ahorita que lo digo, órale. Es un mensaje directo. Directo. Y el hecho que llegue también otra escena que yo cuando llegan a... ¿Se me olvidó el nombre del pueblo de Lord Farquaad? De Luke. Exacto. De Luke. De Luke. Sí, ¿no? De Luke. De Luke. Sí, sí, sí. Llega que es un centro de diversiones. Con la cara de Lord Farquaad y todo. Y llega... Pues, ¿qué onda, no? Llega y es rec. Y que mira qué bonito el burro, ¿no? Diciendo... Ay, soy bonito que sé qué. Y las historias y todo. Entonces, desde ahí también dije, órale. O sea, sí se fueron con todo. Con todo. Ahora sí contra Disney, pero también con esta lógica del cuento de hadas, ¿no? De que tiene que ser el vato perfecto, que la princesa tiene que ser perfecta. En esta lógica occidental, ¿no? Hasta de rasgos y de muchas cosas. Lo caricaturiza. Exacto. Eso es lo rico de la película. Es una sátira. Es una sátira. De todos los cuentos de hadas que nos han vendido, los que vimos, este, infancias en los ochentas, noventas. Y que cuando la vimos, pues, como dice Miguel, pues, sí te saca de onda porque dices, no manches, esto es completamente distinto a lo que me han vendido a mí como un cuento de hadas. O sea, eso sí, sí, sí estoy de acuerdo, pues, de que, de que sí, sí marcó, creo que un antes y un después, ¿no? La película. Es que mira, Ralf el demoledor. Claro, sí lo marcó. Ralf el demoledor. Y empiezan a hacer, no tienen esa junta en Ralf el demoledor con chorro de malos, con un psicólogo diciendo, no, es que fíjate que sale Mayor Bison de Street Fighter, sale Zangief, sale muchos malos de, de, de películas. En terapia. En terapia, con un, con un psicólogo. O sea, eso ya es como decir, oye, también son, se humanizan, ¿no? Tienen buenas, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Son humanos, son humanos. Digamos, ¿no? En una animación. Entonces, creo que eso es lo que para mí empieza a romper eso. Shrek también, también es lo que hace mucho, humanizan a los personajes. Exacto. No los idealizan y no es este final feliz que tienen todos, sino los van humanizando porque el mismo Shrek tiene estos rasgos emocionales contrastantes y todos los personajes. Y es cuando dices, no tiene, no son tan planos, son duales. Entonces, esa dualidad ya te da, la hace un poco más interesante a lo típico que la reina se cayó, se convirtió en reina, o. Eh, besé un sapo y ya, ¿no? O que la embarazó el Espíritu Santo, cosas así, o sea, esos cuentos que luego. Ese Espíritu Santo, hombre. Esos. Que diablillo. Esos cuentos que luego, no, no, crecimos con todo eso. Entonces, a lo que voy, que esto sí, para mí sí rompe. Y yo ahorita ya lo vi con otros ojos, dije, órale. Yo la vi y ya me dio risa los chistes de Shrek. No, a mí también. A esos siempre van a dar risa. Yo estaba morro cuando la vi, no, me dio risa los chistes. ¿No te daban risa? Pues no les entendía. A ver, dices cuando estaba morro, hace 20 años. Estaba más morro, tenía pelo y todo. ¿Cuántos años tenías? Creo que tenía mis. ¿17, 18? Diecis y tantos, diecis y tantos, sí, dieciocho por ahí. Diecisiete. Yo no me acuerdo, yo la vi. ¿Pero ya era señor en ese tiempo? Pues estaba en mi proceso de señor. Yo digo que ahorita, el problema, Mike, es de que ya ahorita, me refiero, ya nos tocó con nosotros de no ser tan maduros a los dieciocho. O sea, yo había ido con mis papás. Ah, no, no. Más carriados. O sea, a mis papás. Si comparas a todas esas generaciones, ya a los 20 años ya estaban construyendo el tercer cuarto de su casa. A los dieciocho años. El siguiente terreno. Y la cartilla militar ya habían pasado todos por estar, a ver, estar con los soldados. El terreno con pantanos. Exacto. Sí, ya, ya, ya. Bueno, te digo, creo que. No, no, ya nosotros somos unos niños viejos. Y los de ahora ya no se... Morros, somos morros de la futura. Y los de ahora ya no sé qué sean, se dan unos... Niñores. No, no lo digas porque se pueden molestar. Ah, perdón. No, no, no se ofendan. No, 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 no nos funean. No, ahora sí. A ver, que nos digan, porque nosotros somos unos niños viejos. Ahora, ahora hay señorcitos muy jóvenes. Y así, como que está todo cambiando. Como, sí, sí, como viejitos. No, bueno. Pero, a ver, Shrek. Es Shrek. Entonces, ¿qué escena te gustó a ti, Miguel? O sea, ¿qué escena ahorita? ¿Qué dices? A mí me gusta esa del inicio. A la vez me dio risa y me gusta mucho cuando apareció el burro. O sea, cuando van en el viaje que va apareciendo la nariz y el hocico del burro y va diciendo que está ahí de jodón y que ya llegamos y ya llegamos. Eso es de la dos. Eso es de la dos. Eso es de la dos. Sí. ¡No la vio! No, es cierto. No. Es de la dos. Es de la dos. ¿Viste la uno, Miguel? No se engañaste. No viste la uno, no viste la uno. ¿Vis la dos? ¡Ole! Ahora sí, te tocas. A mí me gusta mucho la escena cuando van a rescatar a la princesa porque ahí es cuando... ¡Ah, es muy buena! En la parte... ¿Esa es de la dos, en serio? Sí, esa es la uno. Es lo que tú comentas, esa es de la dos. Donde van acá y ya llegamos y que se ve que luego la hace... ¡Ey! Es de la dos. No, pero... Así es, así lo hizo, así lo hizo. Lo repite en la dos. Lo extiende en la dos, ¿no? No. No, en la uno nunca lo hace. Porque el burro no conoces. Y es más, en la uno es esa escena de... Tengo unos cabros cruzados. Que hemos visto de señores feudales donde les van a quitarle. ¿Usted quién es? Y los van cazando y los llevan con el... Te pago tanto por él. Sí, sí, sí. Lo compra. Sí, los están pagando porque no quería ya hacer este... De cuentos en sus tierras. La escena donde van al castillo. Estamos hablando de toda la... El legado de Shrek. El legado uno y dos que me gustó de Shrek. Y la cinco yo creo. Donde ya es papá. Pero ¿cuál es la escena de Shrek? La escena del castillo. La escena del castillo cuando burro también este... No quiere pasar por el puente y que ya llegamos. Que va entrando. Sí, ya ves y se pudo. Ese tipo de cosas. No manches. Y la neta también, cómo el burro seduce a la dragona. Y cómo también Fiona... Si hay una frase que dice, recuerda que soy burro. Le dice a Shrek. O sea, yo dije, ok. Ok, una dragotzota. Ok. Pero ahí ya estaba la tropicalización. Sí, ahí va ya la tropicalización. Pero es una frasecita que ya ahorita, la neta sí... Yo cuando escuché dije... ¿Incomodaría? ¿Prohibiría? ¿Cancelaría? No. La parte donde Fiona está esperando el beso de Shrek y hasta levanta la trompa. Así que ahí llegó mi príncipe. Y este pues la mueve como para despertar a la gente, ¿no? O sea, digo, como que... Es que onda. Esa parte también dice, claro, eso es lo que haría la gente normal. Así de expecto a las personas. Lo ven, lo ven. Lo ven. Así son los cariños. Se ven. Se ven. Alivián a Té. Así de. O sea, lo que tiene que ser cariñosos. No, 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 no. Es que luego hace daño. Todo eso hace daño. Lo ven. Entonces, sí, ¿sabes qué? Lo ven. Lo ven. Es declaración. Miguel es el Shrek. Miguel es el Shrek. Si me dice que Shrek es el Shrek. Es la mesa. Lo ven. Sí, sí, sí. Es que luego las personas lo ven y creen con eso y dicen... Pero a ver, ¿cómo dice Miguel? A ver, Miguel. Quisiera. ¿Cómo dice? Que me regalaran. Y dices, es este Disney. Vaya Dios. Una pregunta para los dos. Vamos a hacer algo más Shrek. Ahí te va un pantano. Una pregunta. Échate al lodo. Échate al lodo. Una pregunta para los dos. ¿Ustedes alguna vez se han presentado ante sus amigos o familiares conocidos con capas, con máscaras, con esta parte, para no sentirse heridos? Diario lo hacemos. Yo siempre soy totalmente... Diario lo hacemos. Transparente. No, había usted... ¿Cuál es tu máscara que presentes a todo el mundo? Mi máscara es esa. La ironía y el sarcasmo. Sí, puede ser también un poco como el humor y el cotorreal y todo eso. El buenautismo, ¿no? Que pretendes dar. No, no, el fundamento sí es real, sí te estimo mucho. Oigan, pero entonces, creo que la película también cuando... ¡Ey, desviaste la pregunta! ¿Ya te fuiste? Sí la contesté. Yo no contesté. Pero tú la hiciste. Bueno. Abriste el debate. Tú dices que... Hasta viste el reloj como diciendo. Voy a profundizar. Bueno, regresemos. Tú dices que todos tenemos estas capas y que es que cuando viste Shrek, sí te identificaste con esa parte y dices, claro, yo también siento que a veces me alejo de muchas cosas porque no quiero que me hieran, ¿no? Ser dañado, exacto. Ser dañado. Sí, sí, sí conectaron con eso cuando la primera vez que la vieron la película. No, yo la primera vez, ni idea, yo nomás me reí, ya. Yo hasta ahorita que la volví a ver... No, en la primera, no, no, no. No, pues normal, dije, hace un ogro, ajá, sí tiene aventuras y qué chido que ya sea un ogro el héroe. La neta, cuando la vi a los... igual veintitán, no se me acuerdo. Este, pues ya, chido, pero nunca la analicé o nunca la vi con los ojos como la vi esta vez. A mí, la neta, me gustó más todavía. Y sabiendo el contexto histórico, o sea, el histórico ya por los momentos en que se hizo, cómo se hizo, hasta la gente que la hizo. Yo creo que hacen mucho esas películas con esos guiones y ese tipo de historias, así como esos enganches emocionales, porque la mayor parte de las personas así vivimos. Claro. Nada más que no nos atrevemos a decirlo. O sea, a la gente que pasa, llegas y le preguntas cómo estás y qué te responde el de diez personas que te dicen todo. Bien. Bien. O sea, no hay una profundidad de nada. O ni te ven, eh, eh, eh. Eh, sí. Bueno, pues ahí va. O como ahorita que... No hay profundidad de nada. Ahorita que le dije al Benny que... El Benny estaba en una catarsis total, emocional y existencial y el güey yo, no pusiste taca. No, pues también. Bien. Pero quisiera ir sus sentimientos. No, pero... Le di espacio, le di espacio. Pero, pero, o sea, por eso esas películas yo creo que también están, por eso al inicio dije que están como calculadamente hechas así, porque la mayoría sí estamos. Creo que esos estudios de mercado no es cuánto vas a vender ni cuántos palomitos vas a vender, sino de qué anda padeciendo la gente ahorita. Esa es una base, ¿no? Qué padece la gente. A ver, hace rato escuchaba una canción de los dos miles también, que decía que mándame un montón de mujeres y esto y esto. Ahorita esa ya... Es más, estaban en el radio criticando unas canciones de Arjona que eran misóginas y todo. Sí, sí. Y ahora lo van a convertir como en un misógino de todo. Que hace años no se veía eso. Entonces, ¿qué van a crear estos estudios de mercado de películas y en el cine? Por eso es una industria. Y la música también. Van a crear algo que la necesidad del momento, como un producto. ¿Cuál es la necesidad del momento? A lo mejor es intangible, como algunas otras cosas materiales, pero es intangible esa necesidad. Pero yo te la lleno poco a poco. Esa energética emocional te la voy dando. Y esa creo que se tarda hasta que no nos logremos conectar con nosotros y decir, sí, estoy vulnerable. Yo casi estoy seguro que van a sacar Shrek 6 como Shrek género fluido ya. O sea, para conectar. Y va a ser de otro color y va a ser... Puede ser, puede ser. Sí, es que va a haber otro. Ojo ahí dinero, eh, dinero. Casi estoy seguro que sí lo harían. O sea, se van adaptando. Yo creo que esas películas son creadas y muchas nacen, no por una idea creativa, nacen por una necesidad mercantil y que después vienen ideas creativas para construirla. Puede ser. A mí, a mí esa es la impresión que me da. Fíjate que la, la, ya para cerrar, ¿o qué? El bloque, sí, sí. Que, eh, esta también es la última vez que la vi, que dije, ah, mira, pues el Shrek se quedó acá, confiona y no sé qué. La fiesta. A pesar de que... La fiesta. La fiesta, sí. En la parte donde se están conociendo que todavía ya está en su forma humana y tienen tantas cosas en común y dices, pues este vato, sí, es un Shrekzote y no sé qué. Y al final, pues, cotorean muy chido y está muy perrón. Eso en la vida real sí pasa también. Yo a mí me doy cuenta que, de repente, compañeros de mi ex trabajo, dices, ah, ese vato, ¿cómo se quedó con la más bonita? Pero realmente se llamaban muy chido. Y te das cuenta de que dices, no manches. Y a lo mejor fue el más honesto y el más animado. Exactamente. Y el que tampoco se sintió menos porque la otra persona era más guapa o era como En ese canon. O el más verbo y el más mentiroso y el más engañador. Y en unos años vas a ver qué verbo. Pero en ese, yo sí. Hagámosles un seguimiento. Esta lógica de guapo en ese canon tradicional también, porque yo creo, a mí sí me interesa que se rompan esos canones lógica de guapo, guapo. Y Shrek lo hace. Sí. Pero si fueras guapo, bueno, que sí lo eres, pero si fueras guapo en esos canones. Ario, Ario. ¿Te interesaría romper ese canon? Sí, o sea. Ajá. Aquí ya está grabado, ya está grabado aquí. Hay que romperlos. Vamos a Rolitas. Al final todo es una... Una... Construcción de tu mente. Construcción mental llamada... Mercadotecnia. No. Construcción de... Película de Shrek. Bueno, ya no, se lo regaña el buenísimo. Terriba a regañarse de aquí, o sea, si eres... Pero sí, es un constructo mental. Tal cual. Sí. Vamos a Rolitas, señores. Estoy de acuerdo. Suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse al canal, por favor, amigos. Suscríbanse. No, pues ya saben, amigos. Ahí búsquenos, arroba morros de la futura. Estamos en YouTube. Suscríbanse al canal. Denle like a este video. Si nos escuchan en radio, búsquenos allí. Seguir, seguir. En Facebook, arroba morros de la futura. Ahí estamos. Ahí estamos con las tómbolas, las publicaciones, los promos y todo el cotorreo. Vámonos, señores. Nearica Lab, Precuentos 83, Sacartun, Sabresa Coturera Creativa y Cinemas. Y el tren también. Vámonos. Regresamos. Cine, música, olgorio. Morros de la Futura. Regresamos al cuarto bloque de los Morros de la Futura. Bienvenidos a toda la gente que nos escucha en Radio Zacatecas 97.9. Y a la gente que nos ve por el canal 24.1 del Cisart. Gracias a toda la banda. A mi suegrita le mando un saludito. No, tampoco. No, perdón, perdón. Espero que no vea esto, ¿no? Le dimos el intro y al guicho y abusó. Ya, casi quiere. Se lleva, se lleva. Saludos, saludos. No, pero saludos. Me cae muy bien, me cae muy bien. Aparte es fan de los Morros. Nomás que sí dice, dice, nada, es puras películas elevadas. Ya pongan algo para la banda. Es Shrek. Está Shrek. Es Shrek. Es Shrek. Y pues seguimos con esta película, señores, que es una película que ganó la tómbula número 4 de los Morros de la Futura. Que ustedes pueden entrar a esa tómbula si nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Morros de la Futura. Ahí estamos. Facebook. Lo hice bien, lo hice bien, manito. Lo hice bien. Además estamos escuchando. Facebook, YouTube. H-Coyote o H-Coyote. Ah, de. Herbival. Herbival. Que ya no han tocado, fíjate. Soy inmortal. Pues es que ya parece, necesitamos más lugares donde escuchar bandas. Este es un anuncio para que las bandas zacatecanas nos manden sus canciones para poner sus No, no, y no solo zacatecanas. Hay que decirlo y aprovechar ya que se abrió ese, que cada programa tenemos rolas de fondo, además del playlist, rolas de fondo durante el programa. Y si hay bandas aquí locales, regionales, nacionales e internacionales, podemos, si nos lo autorizan y quieren, nos mandan su álbum o sus links, porque ya no hay álbums, lo que quieran. Y escuchamos el disco, lo ponemos de fondo y le damos unos comentarios de uno o dos. O se aplica en alguna punta también. Claro, 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 entra en la playlist, pero aparte le podemos dar aquí unos dos, tres, cuatro, cinco minutos, algún tiempito de uno de los bloques para comentar el disco. Si, si la intención es de, hey, les mando mi álbum tal de esto para que ahí lo comenten, lo pongan de fondo y además ya quedaría de fondo aquí rolando. Me agrada. Lo hacemos porque son bandas locales, luego no las escuchamos, no las conocemos, no sabemos ni qué se está produciendo cerca, desaparecen. Andan en su pantano, andan en su pantano con sus capas. Exacto, entonces también hace falta escuchar nuevas cosas o cosas que ya se están retomando y para que sirva de algo este espacio. Y aparte, llevando a la película también, la música de Shrek es buena. Ah, sí, la película. Exacto. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Son, son, tiene un nombre. Cuando eligen en una película todas esas canciones ya como son punch, como que tienen ya ese punch, también están muy, muy bien seleccionadas, que ya son hechas, pues que no hay un compositor para la película. Y bueno, y que hay billete. Por eso, son películas ya, son rolas ya existentes y están muy bien acomodaditas para, para el momento, igual como lo decíamos en el guión y todo, todo está muy, creo que todo, esas películas tienen todo muy bien estudiado, no creo que estén al azar y nada más a ver al que pasa. A mí me gusta mucho lo que hace DreamWorks, les digo que Mega Man, DreamWorks, el estudio de DreamWorks, que también me gusta mucho la película de Mega Man y que también tiene un muy buen sound. Claro. La mayoría de esas películas tienen un soundtrack muy atractivo, o sea, atractivo en el sentido que son comerciales, que son conocidos, que te mueven, que te impactan en el momento con la imagen. O sea, no estamos hablando de estos soundtracks que fueron compuestos y que tienen una conexión más emocional, son más, que es como esa payola del radio en las películas. ¿Qué rolas elegiste, Benny, para este episodio? Fíjate que las que escogí sí son de la saga, o sea, no son solamente de la uno, ¿no? Puse Beastie Boys, la de Beastie Boys. ¿Cuál de los Beastie Boys? Se llama Sure Shot, de los Beastie Boys, exacto. Puse por ahí Inmigrant Song, de Led Zeppelin. Están en la dos también, ¿verdad? Están en la... Es que está batería de esa rola en la cena. No, está, está. No, no. Puse por ahí The Joker and the Thief, de Wolf Mother, que a mí, la neta, a mí siempre fue una banda que... ¿Qué ha pasado con ella? Australiana, pues ahí siguen, pero como que ya no sacaron mucho. Porque el otro día escuché una rola de Muse, de sus últimos discos, y dices, ¿qué le pasó a esta banda? Que acaban de presentarse, están en México. Ah, que andan. Ah, tier estuvieron. Pero bueno. Pero dices, ¿qué le pasó? O sea, dices, ¿qué? ¿qué? Yo puse una rola en el episodio pasado de Muse. Pero era de los primeros discos. Sí, los primeritos. No, no, las últimas, ya vas a decir, ¿what? O sea, te vas a sorprender. No, ya es completamente... Ya no más falta que cante con Bad Bunny. No, es que parece que tienen un conflicto de identidad, que dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué rarísimo? Esos fenómenos de las bandas, no sé. Y se dan las drogas, los millones, la fama, los viajes. Y obviamente, el himno de Shrek, ¿no? La de Smash Mouth. La de Smash Mouth. La de Smash Mouth. O sea, la neta, sí tiene a mí las rolas que seleccionaron, como dices. Y es, ¿sabes qué? Que gracias a estas películas también, un efecto negativo para mí, la gente que empieza a clavarse en rollos de audiovisual y todo, pues siempre quiere agarrar rolas de esas para hacer sus videos. Ah, sí, no. Entonces dices, oye, hijo, es que no se puede. ¿Por qué no? Es que mira... ¿Cuánto cuesta? Como si fuera tan fácil, ¿no? Exacto, ¿no? Y realmente, bueno, esta gente tiene el dinero en el mundo y es el sueño, ¿no? Dorado, lenta, estaría genial poder tener a esos... ¿Cuánto cuesta? Si una vez me dijeron que por una de reggaetón, que le pertenecía a Warner para un documental, les cobraban 125 mil pesos. ¿Por una rola? Por una rola. Sí, pero un solo pago, un solo pago y ya. Sí, pero nada más tenías derecho de utilizarlo. O sea, iban a supervisar en qué lo ibas a utilizar. Claro. O sea, ah, sí, se utiliza ahí. Pagas para utilizarlo ahí. 125 mil pesos. Ellos siguen siendo dueños de todo, pero 125 mil pesos. Y es ahí. Entonces, a mí la verdad en general, en la saga, pues, digamos ya, es básico. Y en este caso, en la 1, pues sí está genial. Y obviamente, la música en SREC, la parte final siempre de todas las películas, es fiesta y baile. Y también es... Está bien chido, pues. Sí, estamos chiquitos. Son escenas nuevas. O sea, hay ese efecto también, yo sí digo negativo, por ejemplo, de Smash Mouth, que es ya de años atrás. Y creen que es la de SREC, la canción de SREC. Qué bueno, dale, se quedó en el imaginario, ¿no? Sí, y dicen, no, pues estaba antes. Que no. Es de cuando se caen en el baño, ¿no? Pero fíjate que a la vez lo mantiene vivo. Es como la de... Mantiene vivo Smash Mouth. Yo no sé qué ha sacado. O sea, ellos empezaron a sacar en películas rolas y les pegaron mucho. Tenían rolas muy pegajosas, ¿no? Sí, y empezaron, y de ahí las sigues escuchando y las pones, ah, está bien chida. Es como la de... Pero siguen vivas gracias a eso también. La de Stardust. Exacto. La del gas. Es que aquí el gas, el repartidor de gas, trae la canción de Stardust y ya... ¿Cómo va la canción? ¿Cómo va? ¿Cómo va la canción? Se me fue ahorita. ¿Cómo la podemos poner? No, no, pero ¿cómo va? Nomás cerraría la... ¿Cuánto permite, YouTube? No, 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 no pongas. ¿Cuánto permite? Dos segundos. No, y menos esa. No la pongas. Es sencillo. Imagínate los creadores así que en su película. ¿Por qué el gas puede poner canciones y yo no puedo ponerla? No la pongas. Va, va, va. No se va a poder. La de Music Sounds Better With You. Music. Music Sounds Better With You. Imagínela Qué bonito cantan Qué bonito cantan Pero gas Y luego aparece El gas El gas Aquí eso sí es muy local Pero Patrocínenos Pero la de Music Sounds better with you No, no, es una rolocha Tú qué rolas pusiste Para este episodio O cuál fue la rola alegre ¿Pura rola alegre? Sí Fíjate que yo también Van a ser sorpresa También quise también Pura rola así Medio romanticona Romanticona Y alegre Sí, sí, sí Fíjate El video este de Pues dice la de Ame Believer Este grupo No va a ser nada Que tenga que ver con Shrek Fíjate que sí me voy a desmarcar Tiempo Antes Tiempo Vuelvo a insistir Busqué yo una rola Solamente Dije a ver Y de las listas de Shrek En Spotify Salió una de héroes Y hay una lista Con la cara de Shrek De héroe Así Una cara ya bien botana Héroes Pero la lista se llama héroes Y es la cara Y es Shrek Y tiene puras rolas La de héroes La del meme, ¿no? Se llamaría Es una playlist que se llamaría antihéroes Y la neta le puse a seguir Dije Ah, está con mal Sí, está bien chida Me voy a vestir de verde Me voy a bañar en el pantano Aquí en el O Afuera de la casa en este bache En el lago La Encantada Sí, sí Sí, muy bien Ahí está Y pero En el caso contigo Yo puse una rola esta Del grupo Blind Melon La de No Rain No Rain Esa rolota Es un himno Es un himno ¿Y ese es el héroe? Porque el video No sé si lo han visto Es esta niña que trata de La abejita Encajar en ciertos grupos Exacto A lo que tenemos que llegar Porque no nos A ver si este tarareo No lo tumban Maldita sea YouTube Maldita sea YouTube No podemos cantar a gusto Usted ha dañado a Blind Melon De la manera más horrible El algoritmo nos va a castigar En un episodio De Los Morros de la Futura En el de Kusturika Ah, sí, sí, sí Salió cuando se publicó Yo comenté Por las rolas que pusieron Ah, muy bien A todos a bailar como Borat Ah, y te censuraron Y te censuraron Que no podía salir Es políticamente incorrecto Es que este Borat tremendillo Es que yo creo que cada vez Que dicen Borat Se lo imaginan en la escena Que está frente al televisor Así desnudo, ¿no? Y que en eso Campaneando Entonces han de decir No, no Yo sí me imagino El algoritmo de YouTube Así como viendo Y borrar Y luego hago bendita Y la van con piedra Pomex Piedra Pomex ahí Ay, mi plataforma Ay, mi plataforma Se va a desgastar Ay, esta grasa Sería interesantísimo Ay, este chiste no se quita Esos criterios de algoritmo Así también serían interesantísimos No por lo que cancelan No, no Sino por la hipocresía Que manejan O sea, tanto contenido Que hay que dices Órale Pero Borat, por favor Sí Puse a Cake También es una gran banda Que me gusta mucho Ellos comparen La de No Love You Maddie Que es así Ah, esta también está chido Es que todo ese disco Está bien chido de Cake Este es un gran disco Puse Red Hot Chili Peppers También Órale ¿Cuál? Es muy alternativo Scar Tissue Scar Tissue Sí, sí, sí ¿Y por qué Scar Tissue? Porque también es muy romántica También esa rola Es así como Esa es como Es un kiwisío No, ahí te va Es una gran rola Muy romántica Es una gran rola No, sí Si te mueve el corazón Es una gran rola A mí me encanta Defiéndeme, Benny Defiéndeme A ver, Tarot A mí me encanta Es que ya Ya no puedes decir eso A estas alturas Recomendar y todo Porque ya está En el consciente colectivo Pero Ahí te va Yo la vi con mis hijas Sí conocen el Shrek Pero Creo que no han visto la 1 Mi hija Porque tiene 6 años Mi hija Que tiene 6 años No la había visto Y le encantó La escena de Cuando la princesa Da patadas Así como Se quedó Obviamente para nosotros Significa otra cosa Se quedó como Shrek Así con el burro Ah, una princesa Así compactita Dijo No, por lo Cuando da vuelta La imagen Exacto Dijo Y le daba risa Entonces dije Mira O sea Si entretene obviamente A un sector Y va a seguir entreteniéndolo Y luego le pusiste Matrix Y lo dije Mira mija Para que entiendas Y luego le dijo Y después ya la sentó Y le dijo ¿Cuál pastilla te vas a tomar? ¿La azul o la roja? ¿Crees que la comedia Y el drama es más O es menos? ¿Quieres despertar esta realidad? ¿Quieres que Darte cuenta que somos Unos zombies funcionales? ¿Esto es cine o no es cine? Darte cuenta que somos Unos zombies funcionales Que vas a tener que pagar impuestos Y todo Y todo va No se te va a regresar ¿Sabías que después de los ocho años Tienes que pagar suscripción Por vivir aquí en el país? Bueno, en la casa Y por tener un carro Es de los únicos países que pagan O sea Por eso está chido Tener su propio pantano O sea La verdad Sí, no pagas No pagas nada Y ahí es justo Y todo Y le dieron sus escrituras Aparte Fíjate Lord Farquaad le dijo Fíjate mendigo Méndigo 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 El interés tiene pies El interés tiene pies Y el miedo no va a un burro Además En inglés Este señor feudal Lord Farquaad Es este actor Que se llama John Lightwood Yo lo vi en un programa Que era de ciencia Un doctor que No sé si lo recuerdan Ah, claro Sí, sí Pero él ha salido en muchas No, no Pero tenía un programa divertidísimo Que era sobre ciencia Ah, yo nunca lo vi Un profesor de física Ok ¿Nunca lo vieron? No Ah, era súper entretenido Él ha salido en muchas Digo, es súper famoso Como actor O sea, ha salido en muchas Muchas películas Él Como más este John Link 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 Go Link Go Link Go Tiene un apellido Link Go Fíjate que Link Go Regresando a las escenas Link Go Es la escena donde está Con jengibre Ah La galleta Cuando lo están Lo están amadrentando Saludos a No lo puedo decir Dilo, dilo Se molestaría Oye, para que lo recuerden John Link Link Go Es el papá En la de Guerra de Papá Cena 2 Es el papá de este La voz de Lord Farquhar La hace Humberto Vélez Humberto Simpson Y también es una genialidad Ya falleció No Que falleció Fue Polo Polo Lo estoy confundiendo Con el de Goku No Tampoco Mario Castañeda No ha fallecido tampoco Hubo uno Uno de doblaje Que falleció Hay que ver Perdón No sé cuál Perdón Pero fíjate que bueno Sí, falleció Polo Polo A lo mejor podemos tocar un poquito ese tema Pero ¿De Polo Polo? No, del tema del doblaje pues también Porque ¿De Polo Polo por qué no? Porque pues no sé Me incomoda No, no, no Es que tiene que ver El doblaje ahorita Lo de Shrek También fue muy importante Porque Lo que acabas de decir La película latinoamericana Fue por el doblaje Yo no sé qué opinan Por ejemplo Que invitan a comediantes Famosísimos Para doblar películas Como en este caso Eugenio De Vez para el Burro O youtubers O youtubers Que a lo mejor Ni siquiera son actores de doblaje Pero están ahí Porque atraen números Llegan a estas películas O a Martino Y Luis García También Exacto Creo que sí Y de repente Pues ellos les pagan Un billetote Que a lo mejor El actor de doblaje Se tarda a lo mejor años En llegar a tener ese sueldo A mí se me hace un poco Un injusto esa industria Totalmente De hecho Yo una vez Escuchaba a Humberto Vélez En una entrevista Hace muchos, muchos, muchos años Con la También la que hacía En ese tiempo La voz de Lisa Ah, sí Y comentaban Y yo muy contento Los estaba viendo Porque era aficionado A los Simpsons De niño no les entendía Pero los veía Y comentaban eso Les pagaban Así Ínfimo Muy poca lana Por episodio O sea Cuando yo escuché eso Me sorprendió tanto Porque yo En mi inocencia Creí que Ganaban mucho dinero Y eran los Simpsons Y no les pagaban así Horrible Sí, sí, sí Y el actor que hace El doblaje de Shrek Que es el maestro Alfonso Obregón Inclán Neta Es un actorazo De doblaje Porque ha hecho a Mulder De Los 20 Secretos X Ha hecho un sinfín Ah, le hace Mulder Sí Ha hecho un sinfín De personajes Shrek Tuvo que adaptar Su voz para ser Un ogro Entre joven Entre enojón Pero también La cebolla Y no sé qué tanto Entonces No es fácil Es que eres un actor Totalmente Eres tú un actor Por eso también Los actores Mucha parte del cine Tienen que regrabar Tienen que regrabar el sonido Y tienen que darle Otra vez la intensidad Como en las escenas Y aparte es difícil Porque no te ven Es pura voz Exacto Entonces imagínate Todo lo que se necesita Y la voz se vuelve Un instrumento Para que tú construyas Todo Porque la neta Esta película de Shrek Yo siempre la he visto Doblada O sea, no me la imagino De otra manera No me da No la he visto así En su idioma original En inglés Porque también supongo Que Eddie Murphy Es un trabajo fenomenal Pero no la cambiaría Por la versión No yo tampoco Sí No nos conectaría igual Exactamente Es como dicen No, tal comediante americano Es muy bueno Y dices, a ver Y dices, ok Conozco amigos más ácidos Aquí de este lado Pero bueno Yo sí la recomendaría No, altamente recomendable Pero Para la historia Del cine también Pero, pero Que la ven con otros ojos Yo sí quisiera Que la vieran ahorita Si la viste Más o menos A tus 17 Hace 20 años Exacto 20 años A la edad que tengas Ah, tenía 12 No, pero Vela Vela Vela, por favor Que la vean Con otros ojos ya O sea, realmente Sí tiene cosas Mensajes muy directos Que dices Órale Están Estuvieron duras las patadas También No, de hecho En el Senado de Estados Unidos La película La tienen guardada En la biblioteca Ah, sí Como archivo histórico Ya de De la cultura Sí, sí, sí Como que ya aquí Se queda esta película Porque es cine Sí, es que fue Un parte de aguas Pero bueno Vámonos señores Muchísimas gracias Como parte de aguas Pues Vamos Vámonos señores Muchas gracias Cayó el Beni Cayó Sí, es que como que Los gastamos Con nuestras ilusiones De irnos a Este A trabajar De mojados No, no Estábamos aquí En una catarsis Pero nos regañó Y tuvimos que Regresar a grabar Pero aquí estamos Felices y contentos ¿No? Sí Felipes y con tenis Con las capas así tiradas Ya De las cebollas Transparentes Saludos a la cuarta morra Feliz tu plastilina Chidote Que hoy nos visita aquí en el set Chidote Saludos a toda la banda Saludos a toda la banda Todos Que está ahí A Luis Bañuelos Que nos comentó en el episodio pasado Ah, sí lo veo Sí Sí Sí, nos mandó saludos Saludos a Luis Luis Saludos ahí a Mitacua Que otra vez no ganaste En la tómbola Pero Ah, me dijo Que también le mandara Saludos al hermano De Francisquillo Alias El Chere A Emanuel Alias El Chere Ah, saluditos Y algo así Porque también nos ve Junto con sus papás ¿A qué? Saludos señores Saludos Y saludos también Allá a Edgar Edgar Corber Que siempre ha estado ahí presente Siempre nos revisa Y saludos a todos Creo que también hay mucha gente Que no escribe Nunca dice nada Nunca pone nada Pero sabemos Ha visto la mayoría de los episodios Sí Al menos hay como 4 o 5 personas Que para mí es como un mundo Así una multitud Sí, también Viniendo en un meeting Ya no, sí Siconalizaron ya Así de No, sí ya Expuestos ya estamos No, muchas gracias Y la neta chido A la gente que votó en la tómbola Que está pendiente A nuestras dinámicas En redes sociales Hombre absurdo Muchas gracias Arroba morros de la futura Muchas gracias Por su elección Que tú sacaste de la tómbola Sí, gracias Miguel Ahora somos cómplices Eso Y recuerden que también tenemos TikTok Ya la gente también está compartiendo mucho nuestros videos La neta les agradecemos un chorro Y pues nada Vámonos Cinema Siga Pre483 Sacartuts Empecé a controlar la creativa Y Neri Calaf Síganos también El Spotify Bueno ya Ahí están las playlists 38 playlists YouTube 37 37 ya 38 Este es el 38 Este es el 38 Este más Lo etiquete como 37 Bueno 37 bis Vámonos señores Adiós Adiós Gracias Bye Zumbay Zumbay Cine Música Holgorio Morros de la Futura